Hola, ya estamos en vivo y en directo. ¿Cómo están hispanohablantes? Bienvenidos a este nuevo vídeo en español real. Si es la primera vez que nos conocemos o que me ves, que me escuchas, mi nombre es Martín y soy el creador de español real. En este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a pasar de ese estado pasivo de comprensión a un estado más activo de expresión. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida. En este sitio vas a apoderarte de la lengua española. Bien, en el vídeo de hoy voy a explicarte la diferencia entre ir e irse. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos verbos? Estos dos verbos que son muy usados. Así que el objetivo de este vídeo es explicarte el significado de cada uno de los verbos, presentarte algunos ejemplos y, como lo acabo de decir, que entiendas cuál es la diferencia entre ellos. Esta pregunta me ha llegado de muchas personas desde hace buen tiempo. En realidad, desde el año pasado, muchas personas me han escrito en privado o por las redes sociales pidiéndome explicar la diferencia entre ir e irse. Así que he decidido realizar este vídeo para poder ayudarte a entender estos dos verbos. Escribe debajo si tienes problemas, dificultades con estos dos verbos o si te confundes, déjame saber debajo y también cuéntame de qué parte del mundo me estás viendo. Bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestra lección de hoy en español real. Bueno, la diferencia entre ir e irse radica en la perspectiva. Es decir, es cuestión de perspectiva. Ambos verbos se relacionan o se refieren a un movimiento. Es importante que entiendas esto. Ir e irse quieren decir lo mismo en este sentido. Es decir, desplazarse, moverse. Están asociados al movimiento, al desplazamiento, de un punto hacia otro. Así que esta es, digamos, la similitud entre ambos. Y justamente, gracias a esta similitud es que te confundes. Incluso los hispanohablantes nativos muchas veces cometemos el error de utilizar ir o irse. O de conjugar ir e irse. De manera no muy precisa, digamos. Así que pierde cuidado. No eres la única persona que se confunde o que no entiende bien estos verbos. Bueno, ambos son verbos. Ambos se relacionan al movimiento. Ahora, como te acabo de indicar, la perspectiva es la cuestión de la diferencia de ambos verbos. Por ejemplo, el verbo ir, vamos a comenzar en primer lugar con el verbo ir. El verbo ir nos indica desplazamiento hacia algún punto. El verbo ir nos indica que nos estamos moviendo hacia algún punto y hacia un punto diferente en... de donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí tengo anotado algunos ejemplos. Voy a Sevilla. Voy a Buenos Aires. María va a Lima. Pedro va a Montevideo. Yo voy a Sevilla. Quiere decir que desde el punto en donde nos encontramos vamos hacia algún otro punto, algún punto. Así que este es el significado real y el sentido del verbo ir. En estos casos tienes que emplear el verbo ir. Por otra parte, el verbo irse se utiliza cuando se pone énfasis en el hecho de que abandonamos el lugar o en el hecho de que abandonamos algún lugar, algún lugar en el que nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, Pedro se va de la casa de sus padres, yo me voy, no me esperen a cenar, me voy a clase. Así que en estos casos que se refieren a que la persona abandona un lugar, un lugar se utiliza irse. Esta es la diferencia entre ambos. Ir es simplemente un desplazamiento hacia un punto. Mientras que irse se refiere a abandonar un lugar, el lugar en el que nos encontramos en ese momento. Puede ser la casa, puede ser la oficina, el trabajo, la escuela, etcétera. Y se conjuga de ese modo, ¿no? Pedro se va, yo me voy, tú te vas, etcétera. Y otra cosa que quisiera señalarte es que el verbo ir, en el verbo ir no se tiene esta noción de abandono. Es decir, cuando queremos enfatizar que estamos dejando un lugar, que lo estamos abandonando por alguna razón, por algún motivo, tenemos que emplear el verbo irse. Así que el verbo ir no contempla, no tiene la noción del abandono. Es por ello que al inicio te mencioné que la diferencia radica en la perspectiva. Y esta perspectiva tiene que ver con el abandono de algún lugar. Bueno, espanohablante, espero que esté muy claro. Otra manera de poder diferenciar estos dos verbos es cuando utilizamos, por ejemplo, esta construcción, que es la siguiente. Cuando el lugar está sobreentendido. Por ejemplo, necesitamos vino para la cena de hoy. Yo puedo responder, yo voy, o voy yo. En esta construcción se sobreentiende el lugar. Si bien es cierto, no preciso hacia donde me dirijo, como en el caso anterior, voy hacia Sevilla o voy a Sevilla. En este caso, cuando el lugar está sobreentendido y no se trata de un abandono, pues también se emplea el verbo ir. Así que ten esto en tu mente, en tu cabeza, ya que este tipo de construcción o en este tipo de situaciones, tienes que emplear el verbo ir. Por ejemplo, necesitamos pan para el desayuno, necesitamos aceite para cocinar, se necesita algo. Entonces, las personas podemos decir, María va, o yo voy, o voy yo. En estos casos, se sobreentiende hacia dónde vamos. Puede ser el supermercado, puede ser algún negocio, alguna tienda. Así que en estos casos, en donde el lugar no se menciona, pero se sobreentiende, usamos ir. Bueno, hispanohablante, espero que te haya quedado muy claro. Espero que hayas podido entender la diferencia entre ambos verbos. Te invito a escribir debajo. Escribe ejemplos, oraciones, frases con estos dos verbos, ir e irse. Yo con mucho gusto voy a leer cada uno de los comentarios y voy a responderte, voy a responder o corregir los ejemplos que vas escribiendo debajo. Es importante que no sólo entiendas la diferencia entre estos dos verbos, sino que los hagas tuyos. Es decir, que te apoderes del español y de estos verbos y que comiences a utilizarlos de manera correcta. Bueno, si te gustó este video, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando y están aprendiendo a hablar español. Suscríbete al canal de YouTube, ya que en el canal de YouTube comparto todos los videos en vivo y los videos que voy publicando cada semana. También dale me gusta y sígueme aquí a través de Facebook, ya que de este modo te vas a enterar de las publicaciones y vas a estar al tanto de cuando estoy en directo como en este momento. Sin más, te saludo, espero que pases un buen domingo y un buen inicio de semana y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, Ñ. ¡Chau! ¡Chau!